Música Decenas de feligreses celebraron al Cristo Negro de Esquipulas, el cual tiene su templo en la colonia de las Américas al norte de la ciudad. Con aplausos, cantos y gritos, ¡Viva el Cristo Negro de Esquipulas! Los fieles católicos veneraron al Santo Patrono, quien le obedecieron el inicio del 2015, para que les brinde salud, sabiduría, amor y trabajo a los tapachutecos. La celebración que culminó este 15 de enero, el cual reunió gran cantidad de habitantes, población circunvecina y grupos católicos de Centroamérica, quienes perseveran la religión católica en la ciudad. Las familias, de hecho han encontrado muchas bendiciones, bendiciones han encontrado aquí, ante la prensa del señor Esquipulas, y han venido a darle gracias, cada año venían muchos y muchos hermanos, de hecho, compartiendo su bendición que han hallado ante él. Son muchas, no son pocas, son muchas. Hace como unos dos, dos años para ser exacto, una, de hecho, una hermana que estaba ya, los médicos habían dicho que no lo vivía, ya estaba, la habían desniciado. Me pidió su familia que fuera a un gil, ya muy este, deboca del señor Esquipulas. Como al mes, esa persona vino, me dice, padre, se acuerda de mí, le dijo, soy aquella persona que un día llegó a ver, que el médico dijo que no tenía remedio. Vino, le trajo las mañaditas, así que fue una alegría muy grande. El párraco del templo, Honorio Escalante Bravo, detalló que el templo lleva 20 años operando, además de tener 12 comunidades, como Xochimilco, Paraíso, Los Ángeles, Teotihuacán, Envergel, Manga de Clavo, Pontoapa, entre otras. Indicó que hay muchas familias que han compartido decenas de milagros de Cristo. Indicó que hay muchas familias que han compartido decenas de milagros del Cristo negro, que no hayan ayudado a las amigas de Zapachutecas. Escalante Bravo recordó que en la colonia de Las Américas fue afectada por el huracán Están en el 2005, pero con la fe de esta colonia, la parroca no sufrió severas afectaciones.